Yadira, ¿qué es lo que le pasa? Todavía me lo pregunta, ¿la comelibro es esta? A ver, si quiere, me da una ayudita, ¿no? Es que lo que usted quería era que la dejara copiar y eso está mal. Mire, lo que está mal es que usted no haga lo que yo le pido. Pero es que, entiéndame, yo no la puedo dejar copiar porque es que a mí también me pueden anular el examen y yo necesito ganarme esa beca. Ay, a mí no me importa lo que usted necesite. Mire, usted no sabe con quién se metió y por su culpa yo voy a sacar una muy mala nota. Yadira, pero es que para eso hay que estudiar. No me diga lo que tengo que hacer. Yadira, no, no. No, no, por favor, no, Yadira, no. No, no, no. Mira, espera, es que viene el profe. Vamos. Amanda, ¿qué pasó? Amanda, ¿qué pasó? No pasó nada, profe. ¿Usted por qué no le dijo al profesor? ¿Y qué? Quedar como la zapa no le parece suficiente con serla nueva. No, es que ahora esa vieja se la va a montar por el resto de la vida. Ay, no sea exagerada. Es cierto, esa vieja es de cuidado. Pero es que yo a ella no le he hecho nada. Pero ella ya se dio cuenta que usted es muy pila. ¿Y qué es eso que tiene de malo? Que me gusta estudiar, que a mí me gusta aprender, que yo sí quiero ser alguien en la vida, que yo quiero ir a la universidad. Por eso necesito esa beca. Porque yo quiero ir a la universidad y quiero ser alguien. De todas maneras, tenga cuidado con Yadira. ¿Y usted por qué me dice eso? Le voy a hacer agarrar a Amanda por lo que me hizo Marisol. Va a ver. Pero si vio la cara que puso esa cuatro ojos cuando se le rompió las gafas. Pues claro. Es que eso es solo el comienzo. Eso es para que ella vea con quién se metió. Ah, eso seguro que la próxima vez no se va a atrever a no dejarnos copiar. ¿Dejarnos? Eso me suena como a paseo, ¿no? Pero si soy su amiga. ¿Y qué? Cada quien consigue lo suyo, Marisol. Pues claro, yo tengo que ayudarle a conseguir sus cosas también. ¿Ah? No. No, claro, no. Pues yo solo decía. Ay, no, Cristina. A mí eso no me parece. Cada quien se gana las cosas con su propio esfuerzo. Yo no voy a permitir que ella me siga copiando. ¿Qué tal? Que estudie que para eso vino acá. Ay, mire, no sea boba. Yadira nunca ha cogido un cuerno en su vida. Y menos para estudiar. Entonces dígame, ¿cómo ha pasado todos estos años? Porque siempre encuentro una boba que le haga las cosas. Yo no soy ninguna boba. No, Amanda, pues no le digo por usted. No, ya, ya, ya. Fresca, deje así. Oiga, mire, mire cómo le quedaron las gafas de tenos. Ahora, ¿qué va a hacer? A ver, Amanda, ¿qué fue lo que pasó? Mami, es que se me cayeron. Se te cayeron, pero una caída no las deja así desbaratadas, oye. Yo sé, lo que pasa es que después las pisé sin darme cuenta. Amanda, ¿tú sabes lo que me costaron esas gafas? Má, lo sé, es que te juro que yo no me di cuenta. Mira, yo creo que no tengo necesidad de decirte el esfuerzo que yo hago para darte las cosas. Mira, yo sé, y por eso me voy a ganar esa beca, para que tú estés muy orgullosa de mí. Pero es que no es por mí, es por ti, porque lo único que yo quiero es darte una buena vida. Lo sé, mami, voy a hacer lo que sea para conseguirlo. Escribí mi historia en un tiempo de gran soledad. Ando del camino despacio, pero sin dudar. Y entendí que aún cuando caiga, vuelve a empezar. Esta vez buscaré darle a la historia un final. No consigo fingir que no fue nada para mí. Esta vez buscaré darle a la historia un final. Amanda, ¿tú por qué no le contaste a tu mamá la verdad de lo que te estaba pasando? Lo que pasa es que yo no quería preocuparla. Además, esas cosas eran mías, ¿no? Perdón, Amanda, pero es que no se trataba de preocuparla. En ese momento estabas empezando a cometer el error más grande, el error que cometen la mayoría de los jóvenes hoy día, y es no pedir ayuda, creer que pueden solos con todo. Pues yo no creí que necesitara ayuda. Creí que eso era algo que me había pasado y ya. Yo creo que tú no te diste cuenta de que Yadira era una niña agresiva y que tú te estabas convirtiendo en su víctima. Ay, ven, vamos rápido que tengo muchas ganas de entrar. Ay, vamos. ¿A dónde cree que va? ¿Al baño? Aquí no puede entrar. ¿Y cómo? ¿Por qué no? Porque yo lo digo. ¿Y qué pasa? Todas tenemos derecho a entrar al baño. ¿Ah, sí? Pues a mí no me da la gana de darle ese derecho. ¡Ay, mira, no tiene gafitas nuevas! ¡Yadira, déme mis gafas! ¡Ay, Yadira, déme mis gafas! ¡Ay, qué decente! ¡Ay, qué decente! Ya nomás le estoy pidiendo a favor, démelas. ¡Vámonos! ¡Que te esperen! ¡Vámonos! ¡Mis gafas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chao, eso, corran! ¡Corran, corran! ¡No! ¡Ay, hola! Tan juiciosa como siempre, ¿no? ¿Y qué? ¿Cómo te va en el nuevo colegio? Bien. ¿Y solo bien? ¿No me vas a contar nada de tus amiguitas o cosas así? No, nada. ¿Ay, cómo así que nada? Pues sí, nada. ¿Y por qué te pones de mal genio? ¡Yo no me puse de mal genio! Ay, oye, pero mira, me estás alzando la voz. Lo siento, mami, lo que pasa es que a veces extraño mucho mi entrar al colegio. Mi amor, yo sé. Yo me imagino por lo que estás pasando, pero es que al venirnos para este barrio te quedaba demasiado lejos. Pero yo creo que ese nuevo colegio no es tan malo. Pero miren quién viene ahí, justo lo que yo estaba buscando. Venga, le tengo que mostrar una cosa. ¿Ah, sí? Sí, venga, entre. Pues no, no, que no puedo entrar. Ay, Amanda, es que las cosas ahora son muy diferentes. Venga acá, mire. ¿Usted a dónde cree que va? Aquí, tía, acá. Ahora ven acá. Bien, no, no sé de qué me está hablando. Por favor, no, no, no. Venga, vamos. ¿Qué tal una penitencia? Sí. Por favor, entre. A ver, entre, entre. Por favor, no, ayúdenme. Ay, no, 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 no. ¿Qué pasó? Amanda, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasó? ¡Abra! ¡Abra! ¿Querían un buen espectáculo? ¡Sí! Pues aquí lo tienen. Bueno, 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 bueno. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué está el baño de las niñas? ¿Quién me puede explicar qué pasa aquí? No sé, pero niños en el baño de las niñas. Ay, sí, a un sí, a un sí, a un sí. Sí, a un sí. Ay. ¿Qué estaba pasando allá adentro? Amanda. No estaba pasando nada, profe. Allá adentro estaba pasando algo, yo necesito saber qué. Ya le dije que no estaba pasando nada. Mire, yo la escuché llorando, ¿no? Y se le nota mucho. Si usted quiere, yo le puedo colaborar, pero necesito que me cuente. No, profe, yo no puedo. Amanda. Amanda. Fue lo más humillante que me pasó en toda mi vida. Y yo creo que esa era precisamente la intención de Yadira, al exponerte de esa manera delante de tus compañeros. Y me dio tanta pena, sobre todo con los muchachos. Amanda, por Dios. Además de ese temor que tú tenías por no quedar como una soplona enfrente de tus compañeros, me parece que ese era el momento en el que tenías que hablar con el profesor. Sí. Además que él te estaba ofreciendo su ayuda. Pero tú te negabas. No, es que después de lo que pasó con Yadira, yo ya no me quería exponer más. Estoy segura que si le decía algo al profesor, ella la iba a coger contra mí y me las hubiera hecho pagar. Pero quedándote callada, no solucionabas el problema. La verdad, yo no veía otra cosa que pudiera hacer. Hola, mi amor. Mira, te traje los pastelitos que tanto te gustan. Lo quiero, gracias. ¿Y qué te pasa? Nada. A ver, déjame ver tu cara. No quiero. Oye, ¿estás bien? Sí, yo estoy bien. Amanda, ¿por qué no me dices qué es lo que te pasa? Ya no más, ¿por qué no me dejas en paz? Porque tienes que meterte en mi vida, déjame en paz. No, 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 no. ¿Y usted para qué me da eso? Ay, no. Aparte de boba, bruta. Pues, ¿para qué va a hacer? Para que me haga las tareas de cálculo y de física. ¿Qué? ¿Qué, algún problema? Pues sí, ya, Hidra, yo no me puedo poner... Ay, a ver, a ver, a usted no es que le encanta estudiar. Bueno, pues estudia entonces por la aldosa, Mandita. Chao. ¿Qué tal la otra tan abusiva? ¿Sabe qué? Usted no le va a hacer las tareas. ¿Cómo que no? A ver, ¿y qué hago entonces? No sé, pero es que... No, es que no hay más opción. Tengo que hacerlo. ¿Ah, sí? ¿La piensas hacer todo el año? Porque, mira, esto solamente es el principio, Amanda. Ya deje de ser tan exagerada que no es todo el año. Son unos meses y ya. Ay, ¿se los va a aguantar? Pues sí, todo sea por la beca. No la soporto. Es que con esa cara de mosquita muerta, la verdad, la odio. Y es que es un fastidio. Ay, quiero mi beca, quiero mi beca. No sé qué se cree. Se creerá mejor que yo. Pero el que se es una estúpida. ¿Qué cree? Que por ser una sabionda es mejor que los demás. Ay, pero si ya ni siquiera se atreva a salir al patio de la pura pena. Bueno, pues que se quede allá. Que se quede escondida como un murciélago. Ay, Amanda, salgamos un ratito. Ya, deje que yo no quiero ir. Ay, ¿se piensa quedar todo el día acá encerrada? Pues sí, yo no voy a permitir que ellos se sigan burlando de mí. Ay, no les ponga cuidado. Claro, pero usted es fácil decirlo. Es que usted no fue la que vieron desnuda, a mí sí. Ay, tampoco estaba desnuda. Usted sabe que sí, estaba en interiores, que es casi lo mismo. Ay, ya, mire, Amanda, si se va a encerrar acá va a ser peor para usted. No, es que ya con ver a los del salón es suficiente. Usted no entiende, yo no quiero que me humillen más. Mire, Amanda, debería de salir y demostrarle que a usted le resbala lo que ellos piensan. Ay, es que usted sabe que eso no es verdad. No, pero es que... No, pero es que nada. Póngase en mi lugar un momentico nada más. Piense que eso le pasó a usted. ¿Usted cree que estaría afuera tan campante como si nada hubiera pasado? No, si ve, para usted es muy fácil decirlo, porque a usted no le pasó, pero vaya a hacerlo. ¿Qué está haciendo? Acompáñándola. Para que se quede acá, más bien salga y diviértase. Ay, no, podemos hablar. No, es que yo no quiero hablar con usted. Amanda. 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 ¿Qué pasó? ¿Se me hizo tarde? Ay, ya, tranquila. Oye, ¿por qué no te vas a acostar? Es la una de la mañana. Pues porque no he terminado. Pero es que tienes que descansar. Que no he terminado, mami. Y ese cuaderno, esa letra no es tuya. Ya, no más, estoy haciendo tareas, ¿sí? A ver, ¿se puede saber qué es lo que pasa contigo que últimamente no se te puede decir nada? No me pasa nada, te lo he dicho como mil veces. Pero es que has cambiado muchísimo. Pues sí, es que muchas cosas han cambiado. A ver, ¿es que tú crees que eres la única que se tiene que acomodar en los cambios? Pues no, yo también tengo que hacer muchos sacrificios. A mí me toca ir hasta la porra a trabajar. Pues es que tú... No, 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 no. Momentico. Es que tú no tienes ni idea de lo dura que es la vida. Mira, yo me rompo el lobo para darte todo lo que necesitas. ¿Y cómo te respondes? ¡Quejándote todo el tiempo! Esto quiere decir entonces que cuando el sodio metálico hace contacto con el sodio gaseoso, hace una reacción un poco brusca. Y de ahí que encontramos como resultado lo siguiente, N-A-C-L, que quiere decir cloruro de sodio. ¿Ok? ¿Entendido? Sí. ¿Quién me puede dar otro ejemplo de un enlace iónico? Amanda, que tiene un enlace pero con el sueño. Amanda. ¡Ay, no! ¡Ayúdenme! Por favor, muchachos, continuamos la próxima clase. Muchas gracias. ¿Vamos con lo del examen, no? Amanda, estoy muy preocupada por usted. No, profe, se lo juro que esto no va a volver a pasar. Amanda, pero es que no es solamente lo de la dormida en la clase. Su rendimiento está bajando muchísimo. ¿Qué? No, eso no es posible. Los demás profesores me dicen que no te va bien los exámenes, que entrega las tareas a medias. No, eso significa que no me va a ganar la beca. Amanda, lo más importante ahorita no es la beca, es usted. No, profesor, esa beca es todo para mí. Amanda, yo soy su director de grupo y le puedo ayudar. Pero si me cuenta algo, si no me dice nada, me deja con las manos atadas y no la voy a poder ayudar. Oye, Amanda, te estamos esperando. Vámonos. Corre, corre, vamos. Vamos, vamos. ¿Usted no le andará con cuentos raros al propio? No, yo no le he dicho nada, se lo juro que no. Pues mal le vale que ni se le ocurra, porque es que usted no sabe todas las cosas que yo puedo llegar a hacer. Oye, ¿diera usted por qué me está haciendo esto? Ya, deje preguntar bobadas. En serio, yo a usted no le he hecho nada. ¿Qué? ¿No? Mírese, su sola presencia es un motivo suficiente para que a mí me den ganas de vomitar. Justo, ¿por qué me dice eso? Porque es verdad. Pues que usted no vio como todo el mundo se burlaba en el baño cuando la vio. Es que usted es un remedio de mujer. Es más, ni siquiera eso. Uy, sí, ni siquiera eso. Ya sabe, mucho cuidado con ir a decir algo de lo que no debe. ¿Me oyó? A usted aquí nadie la quiere, porque no mejor se regresa a donde estaba. Eso quisiera yo. No, Cristina, yo me quiero morir. Ay, no, Amanda, no diga eso. Es que es en serio, yo no había conocido a alguien tan malo como Yadira. Amanda, esto es una situación para su mamá. Dígale que, por favor, esté bien temprano. Permiso. Ay, no. Ay, no. Solo eso me faltaba. Que el profesor citara a mi mamá al colegio es que era como si todo el mundo estuviera en contra mía. No, yo creo que lo estabas mirando mal. Yo creo que él estaba tan preocupado que pensó que la única solución para entender lo que te estaba pasando era hablar con tu mamá. Pero yo en ese momento no lo veía así. Él estaba haciendo más de la cuenta. Él se estaba remetiendo en mi vida. No, Amanda, no. Escúchame, por favor. El profesor no se estaba metiendo en tu vida privada. Él estaba asumiendo con mucha responsabilidad su labor en el colegio. Como profesor, ellos tienen que velar por sus estudiantes. Y eso era lo que él estaba haciendo, protegiéndote. ¿Cuál fue la reacción de tu mamá por la citación? ¿No se la entregaste? No. Supongo que no se la entregaste porque creías que así podías evitar problemas con Yadira si ella se llegaba a enterar. ¿Es así? Sí. Permiso. Págueme lo que me debe. ¿Qué le pasa? Yo no le debo nada. Más bien, deme permiso que tengo que entrar. Yo ya le entregué a todas sus tareas. Yo no estoy hablando de las tareas. A ver, déjese ver. ¿Usted de qué está hablando? Ay, que pague, boba. ¿Que pague? ¿Usted está loca? Más bien, déjeme entrar que la profesora de física ya viera y no quiero que me deje por fuera. Págueme. Yadira, yo no tengo plata. ¿Qué le pasa? Ay, no, pero muy de malas. ¿Perdón? No, Yadira, ¿qué le pasa? ¡Suélteme! ¡No! Yadira, deme mi maleta. ¡Deme mi maleta! ¿Qué está haciendo, Yadira? ¡No! ¡No sea abusiva! ¡Deme mi maleta! ¿Qué le pasa? ¡Mi maleta! ¡Ay, suélteme! ¡Ay, suélteme! ¡Mis cosas! ¡Uy, Yadira! ¿Qué le pasa? ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Por qué no entró a clase? Que Yadira me botó los cuadernos y no pudo entrar a clase porque la profesora me cerró la puerta. Ay, no, pero las cosas van de mal en peor. ¿Qué? Es que ni le cuento, ¿no? ¿Ve que ahora me toca disque pagarle para poder entrar al salón? ¿Pagarle? ¿Cómo se imagina? O sea, mi mamá ni siquiera tiene con qué pagarme el colegio y a mí sí me va a tocar pagarle a ella y es que para poder estudiar. No, Amanda, vamos y hablamos con el profesor ya y le contamos todo. ¿Qué le pasa, no? ¿Ve que yo no tengo cómo comprobar que lo que digo es verdad? Ella me va a hacer quedar muy mal donde yo haga eso. No, pues sí, tienes razón. ¿Qué estás buscando? ¿Nada? Nada. Me pareció ver que estabas buscando algo en mi bolso. Ay, a ver, es que yo había dejado un cuaderno acá anoche y lo estaba buscando. Pues ahí no hay nada. Sí, ya me di cuenta que no está. Oye, ¿y cómo te fue en el colegio hoy? ¿Ya empezaste con la preguntadera? ¡Qué fastidio! ¿Usted cómo fue capaz de robar a su mamá, Amanda? Ay, ya, yo no le estoy robando, solo le estoy tomando prestado y ya. Sí, por eso lo hace a escondidas. ¿Qué más quiere que haga entonces? ¿De dónde saco plata yo? Cuéntele lo que está pasando. Pero es que a ver, es que yo no puedo ir a donde ella decirle, oye, mamá, ven, es que te estoy robando. No, ya no más, cuéntele lo que le está haciendo Yadira, ya no más, ella seguro la va a entender. Pues sí, no. Ay, yo todavía no entiendo por qué me está pasando todo esto a mí. Mire, le voy a contar algo, pero prométame que no le va a decir a nadie. Bueno, ¿y es que es algo grave o qué? Sí, la vida de Yadira no es fácil. ¿Y qué? La mía tampoco es fácil, la de usted tampoco y la de muchas otras personas. Y nosotros no andamos tratando mal a todo el mundo. El papá de Yadira le pega cada vez que llega borracho a la casa. Y hace poco el hermano se metió a una pandilla y lo mataron. ¿Y qué? Eso no le da derecho a hacer lo que ella está haciendo. Ay, ya. Mire, yo solamente le digo, ya tiene mucho odio. Cuídese, Amanda, cuídese. Yo seguí sacándole plata a mi mamá para poder pagarle a Yadira. Es increíble hasta qué punto llegó Yadira. Estamos hablando de extorsión, Amanda. Yo sé, y mi mamá no hacía sino quejarse porque la plata no la alcanzaba. Yo me sentía tan culpable y tan acorralada al mismo tiempo. No era para menos, Amanda. No era para menos que tu mamá se quejara porque de seguir así las cosas, la economía de tu casa se podría llegar a ver afectada. Hola. Hola. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Nada? ¿A esto le llamas nada? Amanda, te estaba viendo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Mami, es que... Mira, nunca me imaginé que fueras capaz de hacer algo así, ¿sabes? Es que tú no me entiendes. Sí, tienes razón. No entiendo. No entiendo qué es lo que te está pasando. ¿Por qué me estás sacando plata? A ver, contéstame, contéstame. ¿Para qué estás utilizando esta plata? ¿Y qué le dijo? Nada. ¿Nada? Pues no, ¿ve que a mí me dio miedo y yo lo único que hice fue coger mi maleta y salir corriendo? Yo no me imagino el problema que se le va a armar cuando usted llegue a estudiar. No, pero es que el problema que tengo es otro. ¿Cómo así que otro? Pues con qué le voy a pagar a Jaira de aquí en adelante. Ay, no. Ay, no, mire. Esa no es su mamá. Ay, es mi mamá. ¿Qué hago? No, no. Quédese quieta, quédese quieta. Ay, no, no, no. ¿Dónde está? No, no va pasando. Quédese quieta. ¿Será que ya me vio? No, no la ha visto. Quédese quieta. No, ay, va subiéndome, señor. Quédese quieta. Bien, pueda siéntese, doña Rosario. Desafortunadamente no la va a poder atender porque la citación era para ayer a las siete de la mañana. ¿Citación? No sé de qué me está hablando, profe. ¿Cómo así? Amanda no le entregó la citación que le envié. Ella no me dijo nada. Perdón, entonces usted, ¿por qué está aquí? Ay, profe, porque la verdad es que yo estoy muy preocupada por la niña. Pues precisamente para eso le envié la citación. Yo también estoy muy preocupada por ella. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo pensé que usted me iba a poder responder esa pregunta porque yo no sé nada. Ay, profesor, me está asustando. Dígame, dígame qué es lo que está pasando. Es que precisamente eso es lo que yo quiero saber. Yo le he preguntado mucho a Amanda y ella insiste en que no pasa nada. Pero, sin embargo, está bajando las notas considerablemente. ¿Cómo así? ¿Ella va mal en el estudio? Sí, señora. Desde que entró era una excelente estudiante y era una candidata perfecta para la beca que regala el colegio, pero desafortunadamente no sé qué ha pasado y ha bajado sus calificaciones. Ay, profe, ¿usted me está queriendo decir que ella ya no se va a ganar la beca? Ay, no. No, señora, pero, pero, espere un momentico. Lo que pasa es que ahorita hay que solucionar algo más serio. ¿Profesor más serio que el futuro de mi hija? Señora, yo la entiendo, pero usted también tiene que entender a la institución. No, 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 no. Mire, yo no sé qué es lo que está pasando, pero Amanda me va a escuchar. Por favor, doña Rosario, contrólese. ¡Amanda! Ay, no. Ay, ya me he vivido, ¿qué hago? Vamos por allá. ¿Qué crees que está haciendo, tontarrona? Amanda, tenemos que hablar. ¿Qué está haciendo ella aquí? Mira, yo no sé, te lo juro que yo no sé, yo no la llamé. En serio, yo no la llamé. Más le vale que no yo iba a quejarse de nada, ¿me oyó? Ya, ya, ya. Quieta, aquí vienes. Amanda. Amanda, tú y yo tenemos que hablar muy seriamente. Ay, bueno, yo ya me voy. Sí, señorita, ya debería estar en el salón de clases. Ay, profe, sí, pero es que me quedé hablando con mis amigas. Ya me voy. Chao. Bueno, doña Rosario, aprovechemos que estamos a los tres minutos y hablamos. Profesor, qué pena con usted, pero es que me tengo que ir a trabajar ya. Amanda, me tienes tan decepcionada y esta noche me tienes que dar muchas explicaciones. ¿Cómo es la vida? Antes yo contaba las horas para llegar a mi casa y ahora ya ni quería salir del colegio. ¿Te daba miedo enfrentar a tu mamá? Es que yo no sabía qué decirle. Ok, había llegado a la hora de decirle la verdad. No. Yadira antes de salir del colegio me advirtió que ella era amiga de una pandilla. Supongo que se refería a los amigos de la hermana. ¿Entonces te volví a amenazar? Sí, ella me dijo que ellos eran capaces de callar a cualquiera por si se me ocurría decirle algo a mi mamá o si ella iba a hablar al colegio. No, ¿qué tal esta muchachita, ah? Con eso lo que estaba logrando era que Amanda se quedara callada y no dijera nada, amedrentándola. Exacto. Es que yo tenía hora era miedo por lo que le pudiera pasar a mi mamá, más que por mí. Necesito que me haga un favor. Claro. Si los profesores preguntan díganles que estoy enferma. ¿Qué? Mire, Amanda, ¿usted piensa acapar clase? Ay, ya, más bien hágame el favor y deje de regañarme. No, pero es que la única perjudicada va a ser acá a usted. Pues yo sé, pero es que entiéndame, a mí me da miedo Yadira, yo ya no sé qué me va a hacer, yo ya no aguanto más esta situación. Mire, yo la entiendo, pero ¿y la beca? ¿Sabe qué es más importante? La vida de las personas que uno ama. ¿Cómo así? ¿De qué habla? Ay, ya, deje la preguntadera y más bien hágame el favor. Oiga, ¿dónde está Amanda? ¿Yo qué vas a ver? Modéreme el tonito, ¿no? Es verdad, no sé nada de ella. ¿Y ahora cómo voy a hacer para hacer la tarea de química? ¿Cómo vamos a entregarse trabajo si no lo tenemos? Oiga, Cristina, si usted no me dice dónde está Amanda, se va a decir una cosa. Cristina, Cristina, necesito hablar con usted. Muchachos, ¿me dejan solito con Cristina, por favor? Que sea rápido. Cristina, ¿qué pasó con Amanda? ¿Por qué no vino a clase? Está enfermo. ¿Enferma de qué? Tiene... Ay, no sé, está enferma. Venga, Cristina, yo sé que usted sabe lo que le está pasando a Amanda, ¿por qué no me cuenta? Ya le dije, está enferma. Espérese, espérese, yo sé que hay algo más, mire, piense, si usted me cuenta lo que le está pasando a ella, le va a ayudar muchísimo a su amiga. ¿Sabe qué es más importante? La vida de las personas es que uno ama. Cristina. Profe, de verdad no sé nada. Durante casi dos semanas yo volví a tener tranquilidad, ya no tenía que aguantarme ni los insultos ni las amenazas de Yadira. Pero de todas maneras, abandonar el colegio no era la solución, Amanda, porque eso implicaba que abandonaras todos tus estudios y tus sueños. Y yo creo que eso no era lo que tú querías. No, para nada, pero es que yo estaba tan desesperada. Amanda, para ese momento tu mamá no se dio cuenta de lo que estabas haciendo, que estabas faltando al colegio, sobre todo. No, pues, ella me veía salir todos los días con mi uniforme y mi maleta. Y en las noches cuando ella llegaba yo estaba encerrada en mi habitación. Entonces, eso quiere decir que la relación con tu mamá también se estaba deteriorando. Y yo me imagino que eso también te tenía muy afectada. No te imaginas cuánto. Es que antes de entrar a ese colegio yo le contaba todo a mi mamá y ella hacía lo mismo conmigo. Nos llevábamos tan bien, éramos inseparables. Pero no, todo había cambiado. Buenos días. Profesor, qué sorpresa. Permiso. Qué pena haber venido sin avisar. No, tranquilo, no se preocupe, siga. ¿Y... ¿está todo bien con la mamá? Es que precisamente venía para eso, quería saber cómo siguió. ¿Cómo así? Sí, es que... ¿ella no se ve enferma? A mí me dijeron que ella tenía una gripa, pero como ya lleva más de dos semanas sin ir, pues me preocupé. ¿Cómo? ¿Dos semanas? No, 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 profesor, eso es imposible. No, no es imposible, ella lleva dos semanas sin ir. A ver, profesor, ella sale todos los días muy temprano para el colegio. O sea, que no está enferma. No, ay, Dios santo. Mira, yo no sé qué es lo que está pasando con esta niña, ella nunca fue así, de un momento a otro es como si fuera otra persona. Venga, ¿y no le ha contado nada acerca de las amigas del colegio? No, 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 ¿por qué? Es que no estoy seguro, pero pienso que tiene algún problema. No, 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 pero eso no es excusa para faltar al colegio. Además, son niñas, ¿qué tipo de problema podrían tener? Sí, pero por lo visto está pasando algo que afecta mucho a Amanda. Ay, yo no sé, yo pensé que nunca iba a tener problemas de rebeldía con Amanda por la adolescencia y todo eso, pero por lo visto me equivoqué. Doña Rosario, yo creo que es algo que va mucho más allá. ¿Dónde está Amanda? Amanda salió a la tienda a comprar algo, pero ya vuelve. ¿Dónde está Amanda? Yaira, hasta que echa chispas porque usted no ha vuelto a estudiar. No ha entregado tareas y las que entrega están mal. Que se consiga otra boba, que se las haga. ¿Y yo qué le voy a decir a los profesores? Pues lo mismo que les ha venido diciendo todos estos días. Ay, sobre todo, ya no me creen. Ha sido muchos días, Amanda. Tina, no sé, díganles que tengo varicela o algo así. ¿Y es que usted no piensa volver a estudiar? No sé, ¿para qué? Pues es el último año y no se quiere graduar. Yo ya ni sé lo que quiero hacer. Ay, no, a mí me da mucha embarrada lo que le está pasando. Es que usted es muy buena estudiante, Amanda. No es justo. Como si eso sirviera de algo. No, mire, no piense así. Usted tiene un gran futuro. Además, usted es muy inteligente. ¿Y qué? ¿De qué sirve todo eso cuando hay alguien como Yadira que te está arruinando la vida y te dan ganas de no hacer nada? Ay, ya, ya no diga eso. No, sí digo eso. ¿Sabe qué? Yo preferiría estar muerta. Mire, ¿sabe qué? Su mamá se va a dar cuenta de que usted no está yendo al colegio. ¿Y cuándo se dé cuenta qué? ¿Ah? ¿Qué va a hacer? A ver, ¿y se puede saber qué es esa locura de no querer volver al colegio? Pues así como la escuchas, no voy a volver. Amanda, ¿y qué vas a hacer en la vida sin un título de bachiller? Sin la oportunidad de ir a la universidad. Es que eso es lo único que a ti te importa, ¿verdad? Tú sabes que yo no puedo pagarla. Esa oportunidad que te da el colegio es única. ¿Y qué? ¿Y lo que yo siento qué? Lo que yo siento es que te estás comportando como una niñita malcriada y caprichosa, oye. Que yo no voy a volver al colegio porque no quiero, no quiero. Pues entonces dame una razón, una sola razón para no hacerlo. A ver, ¿te escucho? Amanda, 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 te estoy hablando, Amanda. ¿Qué explicación le diste? Yo le dije que no me sentía cómoda y que algunas de mis compañeras eran muy malas personas, pero obviamente eso no fue razón suficiente para ella. Pues claro, Amanda, es que no era un argumento lo suficientemente válido como para la decisión que habías tomado. No, tú tenías que decirle la verdad de lo que te estaba pasando. Si lo hubieras hecho, ella hubiera entendido mejor tus razones y seguro hubiera encontrado la manera de ayudarte. Yo sé, pero yo creí que con lo que le había dicho era suficiente para que ella entendiera lo que me estaba pasando. Pero es que para eso tú tenías que ser clara, mostrarle realmente la gravedad de lo que te estaba pasando. Tú no podías esperar que ella adivinara. Exacto. ¿Qué pasó entonces, Amanda? Ay, no, qué chévere que haya vuelto de acá, al colegio. Pero porque mi mamá me obligó, me trajo hasta el colegio y todo, y ¿sabe qué es lo peor? Estar arriba hablando con el profesor. Ay, ¿cómo así? ¿Usted ya le contó lo de Yadira? No, ¿cómo se le ocurre? No, Amanda, o sea, que las cosas van a seguir igual. ¿Igual? Yo creo que peor. ¿Será que las cosas pueden estar peor? Ay, no, no va a pasar nada. Ay, ¿sabe qué? Yo ya me resigné. Que pase lo que tenga que pasar. Ay, no diga eso. ¿Sabe qué? Yo la voy a apoyar, no la voy a dejar sola. No, pues, qué gran ayuda. No, pues, gracias. Pero es que no me malentienda. Mire, Cristina, usted sabe que usted también le tiene miedo a Yadira. Sí, pero... Ve, yo ya estoy acabada. ¿Sabe qué? Vamos y hablamos con el profesor. No, no, no. Sí, vamos a contarle todo y yo la voy a apoyar. A ver, espera un minuto. ¿Se ha dado cuenta que si hacemos eso Yadira la emprende contra usted? Mire, eso yo no me lo perdonaría. Ay, Amanda, por favor. No, por favor, nada. No insista porque yo no voy a permitir que usted se meta en problemas por mi culpa. ¿Sabe qué? ¡Haga lo que quiera! Pero, Cristina, no, espéreme. Cristina, a ver, me los aceleraba. Pero miren quién se dignó a parecer, ¿ah? Usted y yo tenemos cuentas pendientes. ¿Y usted por qué no pinta un bosque y se pierde? No va a dejar sola a Amanda. Ay, no puede, si es que ahora son novias. Sí. ¿Qué le pasa? Ya, Cristina, si quiere vaya y me espera en el salón. Eso, hágale caso a su novia. ¿Y usted cree que puede regresar así nomás? Usted me debe muchas cosas. Que yo no tengo ninguna cuenta pendiente con usted. Mírala, Marisol, como llegó de crecidita. Hay que bajarle los humos. Más bien, déjeme tranquila. Ya le dije que no me gusta que me digan qué hacer. Y a mí no me gusta que se desquiten conmigo por las cosas que a usted le pasan. ¿Qué está hablando? Pues sí, yo no tengo la culpa de que su papá sea un borracho y se la pase pegándole. ¿Qué está diciendo? Ya, Dira. Usted sabe que es verdad. Y tampoco tengo la culpa de que su hermano lo hayan matado. Vaya y se desquita con los que lo mataron y no conmigo que yo no tuve nada que ver. Mire, cállese. Yadira, quieta. Yadira, quieta. Con eso no se me ha tocado. ¿Yadira, quieta? No, se muere más bien porque no se muere más bien. Yadira, quieta, quieta, quieta. ¡Muéltame! ¡Yadira, quieta, quieta! ¿Yadira qué hizo? Yadira, quieta, quieta, quieta. Del espacio, del espacio, del espacio. ¿Qué fue lo que pasó? Amanda, mi amor. Ay, mi amor. Amanda. Ay, señor, por favor, dígame si se va a poner bien mi hija, por favor. ¿Se la vio caer? No sé, ya me había dicho que... Pues ya se tiró, dígame la verdad. No sé, no sé, ya me había dicho que... Concéntrese, por favor, concéntrese que necesitamos saber qué es lo que está pasando aquí. Mire, ya estaba cansada de todas las amenazas que le estaba haciendo Yadira y ella me dijo que... Ella prefería estar muerta. Eso era. ¿Dónde se encontraron con Yadira? Mire, yo estaba con ella, pero ella no quiso que yo me quedara ahí. ¿Dónde? ¿Dónde se encontraron con Marisol y Yadira? Ya, ya. Venga, 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 venga. ¿Se sabe qué le pasó a Amanda, ¿cierto? Porque usted estaba con ella. Marisol, Marisol, la estaba buscando por todo lado. Venga, camine, vamos para el salón. No, señoritas, venga. Ustedes no van para ningún lado. Por favor, dígame qué le pasó a Amanda. Hágame un favor. Espéreme en coordinación. Ay, pero... Ya le dije que me espere en coordinación. Cuénteme qué pasó con Amanda. Después de mucha insistencia, Marisol terminó confesándolo todo. Y por fortuna, tú estás viva. Sí. Aunque en esta silla de ruedas porque las lesiones de la caída me dejaron paralizadas las piernas. Amanda, no puedo salir del asombro por lo que te pasó. Mi mamá tampoco. Ella no lo podía creer y se sentía tan culpable. Ella todo el tiempo me dice que si ella me hubiera prestado más atención, habría podido hacer algo. ¿Y tú lo crees así? No, para nada. Yo fui la que decidió quedarse callada. Ella no podía simplemente adivinarlo. ¿Qué pasó con Yadira? Bueno, mi mamá puso una denuncia y con el testimonio de Marisol fue suficiente para que fuera a un reformatorio por intento de homicidio. Qué bien. ¿Qué les dirías a los estudiantes que en este momento son víctimas del matoneo? Bueno, yo les diría que no se queden callados porque es que el peor cómplice es el miedo y el silencio. Nosotros no podemos permitir que en el país se siga aumentando la violencia y mucho menos que en los colegios se siga sembrando el miedo y el terror. Así es, así es, Amanda. Qué bonito mensaje. Muchas gracias. Bueno, desde la emisora Tu Voz Estéreo nos queremos unir a tu llamado. A todos ustedes, queridos oyentes, ya escucharon de la propia voz de una niña amenazada de matoneo. Mucho respeto, mucha tolerancia y hay que inculcarle a nuestros hijos. En los colegios lo mismo. Todos ellos son el futuro de nuestro país. Así es, Sebastián. Esperamos que historias como la tuya no se repitan, que no sean más los agresores, que no sean más las víctimas. Queridos oyentes, esto fue todo por hoy aquí en Tu Voz Estéreo. Muchas gracias por su sintonía y los esperamos en una siguiente emisión. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.